hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo vamos a hablar sobre el altavoz 10 pulgadas taramps de 900 mb este es un medio bajo que tiene su respuesta de medios bajos medios y medios altos que tiene 10 pulgadas que tiene 450 watts rms y bobina de 6 ohmios muy importante este punto otro punto muy importante de este altavoz es un altavoz que tiene chasis en aluminio su cono en celulosa y también su guarda polvo en celulosa de altísima cualidad este es un altavoz que puede ser usado en sistemas de open show también puede ser usado en sistemas profesionales es una voz muy 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 fuerte sus características de sonido tiene como un punto importantísimo su sensibilidad es más alta de que 96 db llega a 96,8 db de sensibilidad entonces es un altavoz que tiene un buen rendimiento vamos ver en detalles principalmente su motor su su cuerpo magnético que es muy muy grande y ver sus características vamos ver en detalles bien amigos como podemos ver aquí tenemos el autavoz en detalle aquí tenemos su suspensión más rígida exactamente para uso en medios bajos su cono es profundo exactamente para mejor para mejor frecuencias más altas entonces para los medios altos aquí su guarda polvo es pequeño exactamente también para las frecuencias más altas aquí un punto importante podemos sacar del soporte tenemos aquí en detalles su conjunto magnético que es muy grande poderoso entonces tenemos aquí la refrigeración central radial y también tenemos la refrigeración alrededor de toda la bobina como podemos ver aquí otro punto también importante su imán muy grande para este tipo de autavoz aquí su conector rápido también sus cordones fuertes para tener más resistencia y aquí una espuma exactamente para sacar cualquier tipo de ruido que pueda tener en el cono un detalle muy importante de la construcción otro punto también muy importante aquí de la construcción es su chasis muy robusto en aluminio que garantiza mayor resistencia y también para sacar mayor potencia del sistema la bobina de este autavoz es de tres pulgadas así garantizando gran disipación de temperatura y también tener mucha potencia pero puedo poner hasta 900 watts musicales aquí en este autobús de 6 ohmios importante de 6 ohmios porque porque aquí puedo tener múltiples de 3 entonces tengo tres altavoces tengo 2 ohmios se tengo 6 altavoces tengo un ohmio entonces para la construcción de un sistema open show donde quiero si es de un lado si es de otro lado entonces tengo un sistema de un ohmio de un lado y otro lado un ohmio de otro lado. Así, a facilitar mucho la instalación de los amplificadores. ¿Ok? Vamos a ver también ahora las sugerencias de cajas. Este es un altavoz que tiene como típico uso cajas porteadas de 15 a 20,2 litros. Entonces, podemos sacar en este rango de volumen, podemos sacar su máximo desempeño. Pero tenemos varios proyectos como podemos ver ahora. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, este es un altavoz poderosísimo. Para las frecuencias de medios bajos, medios y medios altos. Tiene una respuesta amplia que va desde sus 80 Hz hasta 5500 Hz. Así puede ser usado principalmente en cajas porteadas y también en cajas horn para uso. Como hablado, profesional o en su open show. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si te gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.